bienvenidos viajeros a un nuevo vídeo el último de esta serie de vídeos guías en el que repasamos los lugares más lindos que se pueden conocer en el increíble recorrido de la carretera austral que como ya sabrán hemos separado por tramos en esta oportunidad entre la localidad de puerto río tranquilo y el final de esta ruta en villa o'higgins si se perdieron el resto de los tramos de estas guías se los dejamos a mano así no se los pierden ahora si comencemos el vídeo anterior abarcamos un tramo que finalizaba en puerto río tranquilo famosa localidad que da acceso a las increíbles capillas de mármol la primera parte de este siguiente tramo estará acompañado del lago general carrera así que la carretera será muy fotogénica también en esta parte el extremo sur del lago coincide con el acceso a la ruta nacional 265 que permite llegar a algunos de los pueblos y ciudades ubicados en el lado este del lago entre ellos se destaca puerto guadal una localidad que se caracteriza por la agradable temperatura de sus aguas su gran playa de arena y un excelente clima en la temporada primavera verano virtudes que le han dado el nombre de la perla del lago esta ruta también ofrece hermosas vistas al lago ahora desde otro lugar y permite acceder a la importante ciudad de chile chico ubicada a poca distancia del paso internacional con argentina que la une con la localidad de los antiguos chile chico es la capital regional y se le conoce como ciudad del sol por las virtudes de su clima siguiendo donde dejamos en la carretera austral estaremos llegando a la localidad de puerto bertrán que en realidad es una villa rodeada de montañas y bosques de lengua y ubicada en la ribera oriental del lago bertrán lago que recibe las aguas del general carrera y que a su vez da origen al caudaloso río váquer el cual es un punto de encuentro para quienes disfrutan de la pesca o de realizar una aventurera bajada en rafting también podrás disfrutar de una maravillosa cabalgata en la localidad de puerto bertrán y apreciar las vistas del río váquer entre sus miradores e imponentes montañas a 30 kilómetros al sureste de puerto bertrán se encuentra la confluencia lugar de unión entre los ríos váquer y chacabuco desde la ruta se podrá observar este fenómeno y apreciar el color turquesa de sus aguas ahora los llevaremos a la localidad de cochrane capital de la provincia capitán pratt y uno de los principales y más completos centros de abastecimiento y servicios al sur de coyaique caracterizado por encontrarse en la puerta de acceso a los campos de hielo y parque nacional patagonia en lo que tiene que ver con el recorrido por la ciudad en cochrane nos sentiremos en un lugar con un ambiente muy tranquilo podemos dar un paseo por la plaza de armas también está el museo municipal y su mirador en sus alrededores podrás visitar el lago cochrane sea que elijas una excursión para navegar por sus aguas o simplemente disfrutar sus vistas desde la orilla los prestadores turísticos también ofrecen actividades como kayak pesca y buceo para aprovechar las aguas tanto del lago como del río cochrane vayamos ahora a lo que tiene que ver con el trekking ya que muy cerca de cochrane se encuentra el parque nacional patagonia este parque posee una superficie de más de 300.000 hectáreas y está integrado por la ex reserva nacional lago jeine mení y la ex reserva nacional lago cochrane o tamango incluyendo el sector de valle chacabuco el sector jeine mení cuenta con el sendero al escorial del silencio al mirador del lago y a la laguna esmeralda entre otros en el sector tamango encontraremos algunos senderos más como los carpinteros los coihues los ciruelillos los huemules los valles las águilas los ñires las lengas los pumas los cóndores y se incluyen conexiones con otros sectores el sector chacabuco propone los senderos confluencia cañadón del chacabuco laguna cisne la vega y otros tantos más además allí se encuentra el museo que está abierto de lunes a domingo en cada uno de los sectores hay campings habilitados y ahora llegó el momento de conocer las actividades en caleta tortell un lugar muy especial de la carretera austral que aunque no está sobre ella y hay que desviarse 23 kilómetros se lo considera parte fundamental de su recorrido caleta tortell se caracteriza por su diversidad paisajística y belleza en su recorrido por los fiordos canales islas humedales bosques y montañas de quebradas abruptas que forman parte del recorrido de los ríos bravo pascua y baker cabe destacar que su infraestructura está construida por la milenaria madera de ciprés que reemplazan a las calles por transitan los habitantes y también los turistas que la visitan en este lugar tan especial te recomendamos recorrer el cerro bandera caminando que tiene una vista privilegiada del poblado con una duración de dos horas aproximadamente es una caminata de baja dificultad y una actividad casi obligada en caleta tortell a su vez se proponen algunas navegaciones como es el caso a la isla de los muertos ubicada a orillas del río declarada monumento histórico nacional en el año 2000 en ella se ofrece un recorrido histórico a través de 36 tumbas que representan el testimonio de los misterios mejor guardados de la colonización y explotación de la región de aysén y como navegación también se propone una excursión al glaciar steffens que se ubica en el parque nacional laguna san rafael y que en realidad es una excursión que combina un traslado en lancha de dos horas y media y una caminata de un poco menos de dos horas y por último no podíamos dejar de mencionar la reserva nacional catalalizar una reserva natural de la comuna de tortell que no posee infraestructura de ningún tipo el área supuestamente estuvo cubierta por el casquete de hielo de la patagonia durante la última glaciación su acceso se realiza exclusivamente por vía marítima debido a las difíciles condiciones ambientales del sector antes de llegar a la última localidad de la carretera austral tendremos el placer de recorrer un tramo muy bello y que permite contemplar cascadas miradores acceder a lagos y lagunas y obviamente pasear en el último ferry entre caleta shungay y río bravo villa o'higgins es un pequeño poblado de un poco más de 600 habitantes está situado al fin de la carretera austral al lado del lago higgins y junto a la frontera con argentina todo eso le da una importancia simbólica y a la vez paisajística para disfrutar al máximo por supuesto que lo primero que recomendamos es sacarse la foto correspondiente en el cartel que indica el final de la carretera austral para tener el recuerdo del logro obtenido con respecto a las caminatas recomendamos recorrer el cerro bandera que permite acceder a un primer mirador a pocos metros de altura y luego tomar el sendero hacia el mirador de los valles que continúa hacia el hermoso glaciar mosco el glaciar mosco se ubica al oriente de villa o'higgins y es relativamente fácil acceder a él otra de las rutas clásicas de trekking es por el cerro altavista se accede al sendero que lo recorre luego de tres kilómetros al sur de la villa cruzando el puente augusto grosso subir el cerro santiago es otra de las opciones es recomendable realizar la travesía con guías locales otra opción para disfrutar de villa o'higgins es navegar por el lago villa o'higgins ubicado casi siete kilómetros al sur del pueblo en bahía bahamondes es desde donde parten las embarcaciones turísticas que lo recorren el paseo permite observar los imponentes glaciares del lugar como el glaciar o'higgins situado en el extremo sur del lado y así viajeros hemos llegado al final del vídeo y de estas guías de actividades y sitios para conocer en las diferentes localidades de la carretera austral esperamos que les hayan sido de utilidad y por supuesto ya saben si creen que faltó algún lugar o actividad déjenlo escrito en los comentarios también les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal y seguirnos nuestras redes para seguir pendientes del contenido de viaje que compartimos nos vemos en el próximo